Buen día, hoy le voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre espasmos del colon, que son contracciones espontáneas del músculo del colon, llamado también síndrome de intestino irritable, que está en mi libro, Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio para yo ubicarme mejor, para enviarle el protocolo o los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-2130. Y el celular 099-72-43-641. Y hablando sobre los espasmos de colon que puede causar diferentes efectos sobre el movimiento del intestino. Los movimientos longitudinales causan diarrea y los circulares causan estreñimiento. Las personas pueden presentar ambos tipos de espasmos que generan calambres abdominales y estos causan dolores intensos. Hay unos signos y síntomas de los espasmos de colon que puede haber calambres abdominales, dolores intensos, diarreas, gases, estreñimiento. Puede haber hinchazón, moco en las heces, distensión abdominal. Puede haber sangre en las heces y pérdida involuntaria de peso. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes de los 225 países del mundo que nos están siguiendo. Los medicamentos homeopáticos más utilizados para los espasmos de colos son colosintis, colon total, cuprum metálicum, carbo vegetabilis, licopodium clavatum, hominicrasus e intestino delgado en organoterapia. Y hay unos medicamentos complementarios que muchos pacientes podrían requerirlos individualmente, o sea, de acuerdo a los síntomas de cada uno. Se podría necesitar la fórmula síndrome de colon irritable K. El alcalino BS, el alcalino es para quitar el acidez gástrica, porque dentro de la acidez se puede presentar gastritis, colitis, helicobacter, pílore. O sea, muchas enfermedades basadas en acidosis intestinal y alcalino le quita el acidez. La fórmula Gases K, la fórmula Intestino Permeable K, la fórmula Calambres Abdominales, la fórmula Intestino Irrectable, la fórmula Mojos en las Heces y los 21 Antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para mandarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com Ahí me apunta todos sus síntomas, o sea, todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes que tenga y si haga algún diagnóstico de algún especialista muy importante para ubicarme mejor para tratar sus afecciones. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir estas células, hace que su propio organismo, su propia médula ósea, libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las lleva a sus intestinos, a todas partes de su cuerpo, a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a todas las células, dándoles vida y renovándolas, dándole una alta calidad de vida a su salud. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre adultas, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a su organismo y dándole vida a todo su cuerpo. Si usted desea adquirirla, nosotros la despachamos donde se encuentre. Y si desea afiliarse, nosotros lo afiliamos con mucho gusto. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo le damos un código y con ese código la puede adquirir en muchos países. Comuníquese con nosotros para tener gusto de afiliarlo. Y hay unas causas de los espasmos de colon, que pueden ser por factores hereditarios, por infecciones por virus, infecciones por bacterias, por intolerancia alimentaria, por alteraciones de motividad, por sensibilidad digestiva, por factores psicológicos, por estrés, pacientes con dispepsia o dismenorrea. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. El verá si te envía un examen de sangre, un examen de orina, un coprocultivo, una colonoscopia, una ecografía abdominal o una sismo y dos copia, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hadema, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea onopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática, la salud, o sea también el de la farmacopea, digamos el de terapia neural, el de auriculoterapia, el de híbrido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas y mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabetes. Y estando en el internet pone Amazon.com, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. buen día, gracias.